para matarse por un fueguito eso es lo que madridas haria pique yo tengo que hacer mi hookah yo tendria que hacer mi hookah porque ustedes le pegan la baña a uno voy a ponerle el wilkins rey de la hookah no no esto es un fueco que abandono mi hookah el grupo se llama el abandonado donen tu me lo escuchas el sii le paso el turno hablando no yo escucho a quien al otro ah no fue que lo amuse de creyendo que el era el que tenia el el donen diablo 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 Dispara ¿Para qué? Yo saco mi hacha para ver Se mato el loco para hacer la tormenta El morón se pilló en la casa, ¿fue? Me imagino a mí que fue... Obligado que estaba metiéndose en la casa Para salir en contra de la panera y yo la tormenta estaba picando